Hola, los saluda su amigo Raúl Baños en una cápsula más del Aves en el Deporte. Hoy nos encontramos en una cancha de tenis. Este deporte que inicialmente se jugó en Pachuca y Real del Monte, aquí en México. O sea, los primeros lugares donde se jugó fue aquí, traído por los ingleses. Además de traer toda su experiencia para la extracción del agua en las minas, nos trajeron varios deportes. Uno de los principales, el tenis. Pachuca, cuna del tenis en México. Estoy aquí con el profesional de tenis, José Juan Avilés. José Juan, estamos aquí para que nos platiques de este bello deporte. Los primeros que nada, muchas gracias por la invitación Raúl. Es un gusto tenerlos aquí. Oye, qué emocionante ver una cancha llena de niños. Fíjate que estamos trabajando con niños a partir de los seis años. También tenemos clínica de adultos y como podrás ver, los niños son bien entusiastas. Oye, ¿me podrías platicar cuánto mide una cancha de tenis? La cancha de tenis es un rectángulo que mide aproximadamente 24 por 12 metros. Que normalmente se juega dos contra dos o uno contra uno y el marcaje se lleva 15, 30, 40 y juego. El set se conforma de seis juegos y un partido se tiene que ganar dos sets, al mejor de dos sets. En torneos profesionales se juega al mejor de cinco sets. Así que, pero bueno, a nivel amateur, dos de tres sets. Es un deporte que es muy coordinativo, pero es muy divertido a la vez. Así que cualquier persona puede acercarse y jugar al tenis. Aquí en Pachuca hay diferentes clubes. Está Olimpia, está Real Sport, estamos aquí en el club de golf. La verdad que hay bastantes opciones para que puedan practicar el tenis. Para complementar esta cápsula, a mí me gustaría mucho que nos presentaras a algunos de tus alumnos, si es posible. Claro que sí, con gusto. Amigos del ABC en el Deporte, vean nada más a este pequeño campeón. ¿Cómo te llamas, amigo? Marcelo. Marcelo, y platícame, ¿por qué te gusta el tenis? Me gusta el tenis porque es un deporte muy elegante. Y dice mi papá que si juego mucho y juego muchos torneos, puedo incluso conseguir becas para universidades en Estados Unidos. Oye, ¿qué les puedes decir tú a los niños para que vengan a jugar tenis? Los deportes no son para ser buenos, ganar campeonatos, son más para divertirse. No para tener que ser muy estricto, ganar todos. Lo importante es divertirse. Bueno, amigos, como lo prometido fue deuda, aquí nos encontramos en la cancha de tenis y no hay ningún pretexto para no venir. JJ, te agradecemos mucho tus explicaciones que van a motivar a la gente para venir a jugar gol. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay muchas opciones para jugar, hay muchos clubes en el estado y pues bienvenidos al Club de Gol. Pues yo los espero en la próxima cápsula del ABC en el Deporte, amigos. Adiós, campeones. Gracias. Gracias. Quieroerte. Gracias. Gracias.